¿Cuál es el motivo por el que uno se sigue asombrando? Una entrevista que dio el presidente Mauricio Macri a un medio de internet, un medio estadounidense que sale por internet. Compartimos este material. Usted dijo que no tiene sentido discutir las cifras de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle... Ahora me di cuenta. Es derecho que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Es importante la dimensión de lo que sucedió? Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. Lo pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia de que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están adotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. La verdad que revuelve, revuelve el estómago, genera tanta bronca, tanta indignación. Esto es lo que piensa de verdad Macri. Digamos, como piensa Macri, pensaban los empresarios que se enriquecieron y se beneficiaron del genocidio que perpetró la dictadura cívico-militar. Los militares en Argentina, al servicio de los grupos económicos, en la década del 70, el 24 de marzo de 1976, dieron un golpe de Estado que derrocó a un gobierno constitucional y a partir de ese momento llevaron una política de exterminio, de terror, que derivó en el asesinato, el secuestro, la desaparición, la tortura de miles y miles y miles de argentinos. Se calcula en 30.000 esa cifra. Es una cifra que ya está aceptada por la sociedad argentina y lo que está aceptado por la sociedad argentina es el terrorismo de Estado, el concepto del terrorismo de Estado, no de guerra. Está aceptado por la sociedad argentina, por las sociedades internacionales, por el mundo. Este hombre, embriagado ahora con los atributos del poder, muestra la verdadera cara de lo que piensa. Bueno, sí, ya no pueden negar que hubo asesinato. Entonces, bueno, son unos miles, 9.000, 30.000, es lo mismo. Y lo que no dice Macri, al ocultar esto, al querer confundir, es que esa política de terrorismo de Estado que se llevó adelante tuvo como objetivo claro instalar un plan económico de destrucción del aparato productivo nacional. Terminar con las organizaciones gremiales, flexibilizar el trabajo, bajar el costo laboral. En gran medida, muchas de las cosas que este gobierno pretende llevar a cabo. Y en lo que plantea, hay otras dos situaciones, para dejar bien en claro, que quedaron ya aclaradas a los ojos del juicio de la historia. Aquí no hubo guerra. La Argentina no vivió una guerra. La Argentina, el pueblo argentino sufrió el terrorismo de Estado. Esta idea que vuelve a poner Macri sobre la mesa, que pretende volver a poner, de una guerra, ¿no? Donde es el discurso que tenía la dictadura, los genocidas, una guerra, hubo excesos, nada de eso. Aquí hubo terrorismo de Estado. Y el otro tema, se lo planteaba al comienzo, la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, fue impulsada por los grupos empresarios, entre los que estaban muchos de los que estaban ligados, de algún modo, al grupo Macri, que lo que impulsaron fue una política de exterminio para ganar plata. Así de fácil. Así de fácil. Sencillito.